Esta es la última lección del seminario de este año. Como han visto por el programa, nos toca explicar esta tarde, o más bien investigar entre todos, el papel del mundo musulmán en la cultura occidental, completamente la fabricación y esplendor de la Edad Médica. Tenemos por una parte explicado, y creo que muy sintéticamente, pero quizá también claramente, precisamente porque es sintético, el contenido del mundo medieval. Y además del contenido, en cierto aspecto, el desarrollo del saber y del ser del hombre de la Edad Media. Hemos visto también el problema que plantea la convivencia de lo mundano y lo espiritual en la Edad Media, e incluso los grandes problemas y líderes que monta el hecho de que lo espiritual y lo temporal convivan tanto en la Iglesia como en el Estado. Digamos pues que la frontera entre lo espiritual y lo temporal no se conoce en la Edad Media, aun cuando por sistema, prácticamente, se insiste siempre en un dualismo que es lo de aquí y lo de allí, que es la Iglesia y el Estado, la clericatura, el laicado, etc. Pero, tendríamos una visión muy parcial del mundo medieval, si tuviéramos como constituyente de aquel mundo solamente lo que llevamos dicho hasta hoy. Si los que escuchan aquí tienen la idea de que el mundo árabe es un mundo marginal, no digo marginado, pero sí marginal, en la cultura occidental y medieval, es necesario que corrijamos esta idea rápidamente. Y espero que el diálogo, que no sé si podrá ser muy largo y tendido, nos ayude a aclarar estos conceptos. Por un lado, pienso que la religión, el cristianismo, ha hecho, no en la Edad Media, sino después, una labor negativa en contra del muslimismo y del saber y la cultura árabes. Precisamente por apología, apologética del cristianismo. No es fácil admitir que otras religiones, y mucho más si son proscritas, como la musulmana, nos tengan que enseñar algo, menos culturalmente hablando, y menos todavía teológicamente hablando, como vamos a ver enseguida. Ha habido, pues, queda de forma indirecta, quizá no totalmente querida, ha habido un desprestigio de la contribución árabe al mundo medieval. Esto por un lado, digamos que por apologética. Segundo, ha habido también un desprestigio o una desestima, quizá incluso desprecio, por el saber árabe, gracias al esfuerzo de la conquista, mejor dicho, reconquista cristiana, a lo largo de siete siglos en nuestra península. Cualquier reconquista del mundo árabe o sobre el mundo musulmán se celebraba religiosamente como una conquista y una ganancia sobre el mundo de unos renegados o por lo menos paganos que venían aquí a obstaculizar o a atenazar, incluso a ahogar nuestro cristianismo. Claro, por tanto, que el efecto de las cruzadas a largo plazo ha sido también negativo sobre nosotros. Las cruzadas nos han dicho que la empresa de nuestros mayores era una empresa religiosa por liberar de la opresión las tierras que ocupaban los musulmanes. Si son estas las ideas que tenemos, digo que hay que corregirlas. Y empecemos. Primero, ya en el origen de la Edad Media, en el siglo VII, nace la religión musulmana, con Mahoma. Recuerden la fecha del 622, con la égira, y tienen una fecha como punto de partida y de relación. A partir de aquel momento sucede algo trascendental que por primera vez, esto es lo importante, ha expuesto de forma tajante a Ripiren, al cual vengo citando algunas veces. Historia económica y social de la Edad Media. Es un intento, a Ripiren es el hijo del gran Jacques Piren, es un intento de ver la primera Edad Media, la alta Edad Media, desde un punto de vista económico-social no partidista. Quizá este título, para los que no acepten las visiones, digamos, marxistas o dialécticamente economistas del mundo y del ser humano, quizá podría ser sospechosa y no lo es. Ripiren no tiene tendencias en este sentido. Quiero decir que aunque el título sugiera algo que podría parecer de historia dialéctica marxista, no lo es. Sino que es una visión del mundo medieval desde el punto económico y social. Y este libro apenas salió, ya ven, está traducido incluso al español, desde que salió es clásico. Ya no se puede ignorar este libro a partir de su aparición hacia ahora ya 20 años. ¿Qué es lo que dice a Ripiren? Y así luego iremos pasando a otra bibliografía. A Ripiren llamó la atención sobre un hecho, y es que mientras se constituía en el Mare Nostrum, por tanto cerremos por aquí con Italia, aquí tendríamos España y África, y este es el mar Mediterráneo. Por aquí vienen las corrientes de los árabes. Una corriente, porque otra, como ustedes saben, toma por aquí, incluso llega hasta Constantinopla. Gracias. Que no ocupa, que no se ocupa hasta 1453, pero que... Pero de todas formas sí tenemos una tenaza, evidentemente intencional, partiendo de Arabia, pongamos la fecha de la Égira, del siglo VII, una corriente de emigración desde Arabia hasta Europa, por el Oriente, y por el Norte de África, hasta llegar a España, 711, 714, y subiendo por toda España, llega hasta Coatie, donde se encuentra el 732. En el momento en que estas líneas se despliegan, recuerden, para darnos prisa, porque luego debemos a insistir en esto, que estas líneas se desplieguen por aquí, luego otra parte a Oriente, otra viene a Occidente, e incluso una llegará hasta el siglo XVII todavía, hasta Hungría, por ejemplo, y Austria. Quiero decir que las presiones duran mil años. A partir de estos momentos, o en estos momentos en que se despliegan estas fuerzas, tenemos que Europa, la parte más occidental y más meridional es España, es Italia, y la Europa de arriba, del norte, se han constituido ya en Edad Media prácticamente. Ya se pueden ver en toda Europa los ingredientes de toda la Edad Media, que son la religión cristiana, el mundo greco-romano y los pueblos nuevos o los bárbaros, que están aquí y que antes de estas migraciones habían venido por aquí, por ejemplo, con Genserico, el año 430, y los vándalos. Estos son movimientos al revés del mundo que se constituye. En este momento, pues a partir del siglo VII y sobre todo en el VIII, estas puertas que nos interesan ahora van a Occidente, ocupan toda África, ocupan España, casi toda, que llegan hasta Francia, de la cual retroceden y se quedan en el sur de Cataluña, que queda en terreno casi casi carolingio con la marca hispánica. ¿Qué dimensión tiene todo este despliegue de fuerzas musulmanas? Ante todo, debemos recordar que el norte de África, por donde vienen ahora los recién nacidos musulmanes, eran hasta el siglo V una floración de cristianismo. Por ejemplo, Cartago. Recuerden que los grandes padres africanos, tertuliano, sanagustín, orígenes, son todos del norte de África, desde Egipto hasta Marruecos. Y las comunidades del norte de África eran florecientes, tanto que el cristianismo tiene todavía hoy, en cuanto tiene de romanismo, una inmensa influencia, por ejemplo, en moral. La moral cristiana es casi casi africana, por tertuliano, sobre todo, eran comunidades muy florecientes. Pasan los árabes y barren de tal manera que desde entonces no hay cristianos en el norte de África. Es la primera apostasía total de masas. Seguramente a muchos los mataron, no tantos como, ya no lo puedo decir, las invasiones árabes no eran de matar gente, no, mataban a los que les parecía, pero no iban matando gente. Además, el, como tendría que decir, el paso, el Corán, obliga a liquidar, por lo menos a destruir, los pueblos que no tienen libro. Pero los pueblos que tienen libro, como son los judíos y los cristianos, deben respetarse. Por lo tanto, no venían matando cristianos sin más los árabes. Venían ingresándolos en sus tropas o en sus ciudades, pero no matando. Bien, entonces, si no mataban, es muy importante ya el primer problema. El norte de África, floreciente de grandes comunidades cristianas, y en cuanto a Alejandría, constituyente de Uri, una gran escuela cristiana, la Alejandrina, queda barrida, toda ella, por la corriente de los árabes que vienen, y desde entonces no hay cristianismo ni comunidades notables de cristianos en el norte de África. Digo que es la primera sorprendente apostasía masiva en cuanto al cristianismo. Esta apostasía nos pone una pregunta que ya podemos empezar a discutir. Una pregunta que hoy causa risa, evidentemente, porque hasta ahora no la ha causado, y que nos ayudará a introducirnos en el segundo tema que debemos estudiar. ¿Cómo es posible que una religión falsa como la musulmana tuviera en el siglo VII, VIII y adelante tanto éxito sobre una religión verdadera como es la cristiana? Hasta ahora, curiosamente, para que vean lo que es la historia, hasta ahora esto era demostrativo de razón. Es un juicio de Dios. El juicio de Dios medieval, la ordalía. Si una religión viene y barre, es que la barrida es menos auténtica que la que barre. Por tanto, más razón y más autenticidad tienen los musulmanes que vienen triunfando que los cristianos que quedan son juzgados e incluso en toda la península ibérica que eran ya cristianos. Esa es la conversión de Recaredo, cristiana y católica. Se puede poner en historia un problema de esta categoría. Yo no sé si este supongo que causa risos que tiene que ver esto con las religiones y con la verdad de las religiones. Sin embargo, hay otro tema que todavía preocupa a la gente. Ustedes se han fijado que el norte de Europa es el de los países ricos y que triunfan. Alemania, Suiza, Francia, Bélgica, Dinamarca y además son los países avanzados. La democracia, la seguridad social, el equilibrio están en el norte. En el sur, en cambio, Italia, Portugal, España, Grecia, es el atraso de Europa. y curiosamente los países del norte son todos protestantes y los del sur son católicos. Esto quiere decir que el catolicismo mata el progreso y el protestantismo lo favorece. Esto todavía corre hoy en día. Las cosas se pueden exponer de mil maneras de forma que o levanten diálogo ofrecen problemas. ¿Qué creen ustedes que hemos de decir? Es paralelo el tema, ¿verdad? A ver, tiene que ver el progreso del norte de Europa con la religión del norte y el atraso del sur de Europa con su religión. Tiene que ver el avance de las tropas y de los mundos árabes en el norte de África y en toda España en el siglo VII y VIII con la religión que ellos representan y significa algo contra la religión que ellos toman y esclavizan. Esa es la pregunta. Según Masbebe parece que sí en el protestantismo y el progreso en el catolicismo. Y eso lo estamos viendo también en los países árabes. Algunos países en Turquía tratan de erradicar la creencia musulmana también porque creen que es lo que les impide el progreso. Justamente lo que en el siglo VIII fue progreso entonces que arrabes. Yo no creo que sea todo más o menos de lo musulmán pero no estoy de acuerdo pero puede ser un factor también. Es que es una religión que es una que adapta a todo o de todo no hay nada más que cuatro cosas o cinco que son las esto y demás lo que tomo yo es lo que tengo hoy no lo sé. Vamos, hablo de la bueno como vamos a decir la religión árabe tiene infinidad de cosas muy positivas y además tiene una ventaja y es que tiene el libro religioso el Corán que es la poesía mejor de la humanidad es maravilloso y leído en árabe como dicen los que saben mucho es más maravilloso también es una maravilla que el Corán este es el secreto del éxito el secreto del éxito yo creo yo creo que el progreso no tiene que ver con la religión es cuestión de clima cuanto más al norte los pueblos son más trabajadores y cuanto más al sur más vagos pero es cuestión de clima no 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 yo creo que los anteluzes son más delante porque no es todo no 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 pero yo creo que en el momento que Calvino dice que a pesar de todo lo que se diga en el momento que Calvino acepta que el prestigio de aquí el dinero de aquí es una especie de regalo, hasta cierto punto está haciendo que gente que a lo mejor de otra manera no ambicionara una riqueza, la ambicione mientras que el teatralismo te dice pues un poco más o menos por aquella época que te conformaras con lo que tenías que amarás a Dios, que aquí no estaba la recompensa que estaba arriba, el teatralismo te dice que no, que la recompensa puede estar aquí que tú la puedes recoger aquí y que cuanto más tengas aquí es que Dios te está premiando aquí también, entonces yo creo que hasta cierto punto no es un factor, el que tener una ambición te estimula lógico o sea, no es que sea determinante pero si es un factor ciertamente dominante a tener en cuenta bueno, creo que podemos simplificar si les parece y pasar a otro tema en realidad no debe jamás juntarse sin más la religión como único factor, eso desde luego tengan ustedes en cuenta que siguiendo la corriente que se debe seguir de momento de momento quiere decir que dentro de 50 años sabremos otras cosas la geografía es factor determinante de la historia esto quiere decir que, por ejemplo, el clima como decían, está claro que los alemanes porque tienen 10 meses de invierno en su casa trabajan de maravilla es donde se puede estar en cambio los españoles tenemos 10 meses de verano trabajamos o no trabajamos fuera divinamente fuera quiero decir como la naturaleza nos tira y succiona como tirando del vestido te va diciendo vete a la playa y vete a la... eso está divinamente fuera entonces perdemos el tiempo fuera evidentemente si el alemán trabaja pues 18 horas al día durante 10 meses nosotros trabajamos 18 horas al día si las trabajamos durante 2 meses o 3 pero no más ¿verdad? se acumulan son millones los patrimonios artísticos que no los tienen en el norte a pesar de que el calor desde luego esto por un lado segundo además tener en cuenta que el gran progreso industrial del norte se debe a que son países de terreno rico de carbón de ríos de agua en cambio el país nuestro además no tiene nada de esto tiene infinidad de terreno incultivable además y además seco y menos mal que tenemos ahora pantanos artificiales que si no ni siquiera podríamos llegar a lo que estamos llegando estos son factores estos sí determinantes la geografía es determinante indiscutiblemente y en cuanto a la religión que posiblemente no es determinante si es determinante en la religión y en su actividad una cosa y es la forma de vivir cada religión sea falsa o verdadera lo cual no hay que decirlo nunca pues que toda religión es verdadera si es auténtica si es subjetivamente verdadera objetivamente el tema es otro quiero decir que una religión de la cual uno está convencido y la vive intensamente entonces sí que es factor de historia entonces uno que tiene una religión digamos auténtica como la nuestra y la vive a medias influye menos en la historia que el que tenga una religión digamos falsa pero que la vive auténticamente y profundamente entonces es claro que el factor religioso en sí no determina nada y en cuanto a lo de de calvino hay que tener en cuenta que toda la literatura europea menos la calvinista y ginebrina está demostrando ya que calvino es uno de los grandes constructores de las sociedades industriales de Europa de la riqueza europea no es un fenómeno sin más que suiza tenga las mejores bancas y posiblemente se deben a las teorías calvinistas la literatura invade ya Europa sobre este tema fíjense que ideas o sea una religión una idea religiosa de reforma como la de calvino al poner el pie firme sobre el dinero y su administración en el sentido de que el dinero es positivo y es un don de Dios que clase de fuerzas desata sobre Europa en cuanto a la búsqueda de la riqueza y además noten que es una religión que esta vez no es pagana es cristiana el calvinismo es cristiano no católico pero cristiano no quiere decir que sobre las enseñanzas de Cristo y una reforma auténtica del cristianismo calvinismo llegó a un aprecio y desarrollo de la riqueza como en el medioevo habían hecho los por ejemplo los cátaros que eran también cuando se hicieron cristianos eran cristianos aunque no católicos y también desataron una gran ola de riqueza sobre todo el mundo esta vez Francia Cataluña por ejemplo y en cierta parte de León y Castilla de riqueza en el mundo bueno así que hemos discutido un primer punto posiblemente el tema religioso de los árabes no tiene que ver sino en cuanto a los árabes en este momento son fanáticos que decir viven intensamente su religión y los cristianos quizá no lo son tanto y por tanto se dejan dominar incluso religiosamente en ciertos aspectos por otra parte ya he dicho que las conquistas y los éxitos no se deben primordialmente al factor religioso pero sucedió que una vez que los árabes tuvieron fíjense como estamos pintando tienen España norte de África parte del oriente del Mediterráneo aquí en cambio todo esto es cristiano pero por otra parte se encuentran que los árabes van lanzando poco a poco naves que son generalmente piratas por todo el Mediterráneo de forma que las pocas naves que podría haber cristianas que eran muy pocas se pierden en el Mediterráneo y las ciudades de la orilla Mediterránea asomadas por tanto al Mediterráneo tienen muy poca vida porque los piratas van a las ciudades de las de las arenas Mediterráneas y les piden sus tributos el impuesto revolucionario de entonces y van y hacen racias evidentemente y se llevan las mujeres o se llevan las cosechas enteras o se llevan la riqueza que pueden pescar en la ciudad con lo cual los árabes no solamente son dueños de la tierra lindante con el Mediterráneo y tierras adentro incluso en la parte de España sino que es que además por la piratería van dominando el Mediterráneo de forma que las naves cristianas no aparecen quedan algunas en el Adriático y en el mar de Grecia muy pocas y en todo el Mediterráneo nuestro occidental no quedan barcas cristianas sino barquitas que van por la de cabotaje pero no no salen al mar aquí es donde donde Pirén tiene toda la razón a partir de este momento pongamos el siglo VIII en que los árabes han hecho la tenaza a Europa corriente y por occidente y que poco a poco se van haciendo con el mar Mediterráneo el mar en Ostrum el mar queda cerrado a los cristianos y por tanto los cristianos no solamente no tienen el mar sino que las ciudades todavía romanas que quedaban asomadas al mar van tierra adentro y por eso la historia medieval aislada de los árabes crece en las tierras de cultivo y no en las ciudades a partir del momento en que el Mediterráneo ha quedado cerrado ha nacido y se ha constituido definitivamente la edad media para Pirén o sea que el fermento que crecía con los tres elementos que tenemos explicados la religión cristiana el mundo greco romano y los pueblos nuevos los bárbaros todo esto que venía fermentando en Europa queda hecho masa y queda determinado como medieval en el momento en que el mar se pierde y la cultura se va haciendo rústica o rural de tierra adentro y no asomada al mar por tanto dice Pirén la edad media es estos tres elementos que hemos dicho antes pero retirados tierra adentro alejados de un mar que está cerrado y que está imposible de ser navegado por las naves cristianas si esto se admite como digo que todo el mundo admite debemos decir que lo que hizo que la edad media se constituyera no que se instituyera no que fuera creciendo sino que se solidificara fueron los árabes si no se llega a cerrar el mediterráneo la edad media no sería la que es o no sería siquiera el cierre del mediterráneo es definitivo y Pirén estudia todas las instituciones desde la moneda el comercio la industria etcétera etcétera el libro digo que es definitivo de un hombre que conoce muy bien el mundo medieval y merece ser reído el libro lo importante que nos dice Pirén es que su libro ha desatado infinidad de de réplicas contra réplicas e investigaciones vamos a ver se va a hacer una pregunta si de verdad el detonante definitivo que hizo estallar la edad media fue el cierre del mediterráneo entonces al revés el día que se abra el mediterráneo termina la edad media no es que resulta que es así de hecho ustedes cuenta de que el mediterráneo va poco a poco siendo invadido desde sobre todo la costa oriental de España los catalanes van invadiendo poco a poco el mediterráneo a partir del siglo XII y mucho más en el XIII y en el XIV ya a principios del XIV acuérdense ustedes de que ya Roger de Lauria le decía un día al embajador al conde de Foch embajador del rey de Francia le decía re amenazaba el francés y Roger de Lauria por parte del de Aragón le decía al embajador francés me temo que si alguien si algún pez se atreve en el mediterráneo a asomar el lomo y nos lleva las cuatro barras ahora están de moda las cuatro barras no no podrá navegar mucho tiempo el pez en el mediterráneo se nos lleva las cuatro barras en el lomo esto quiere decir que en el XIV en el XIII ya esto ya estaba siendo invadido por las naves catalanas que como ustedes saben llegan hasta Neopatria llegan hasta Grecia quiero decir que hay por tanto desde las conquistas que van haciendo los cristianos hacia abajo de España y las tierras catalanas aragonesas que ya van siendo conquistadas y en paz por los grandes reyes sobre todo los condes de Barcelona van lanzando naves al mediterráneo de forma que los árabes se repliegan incluso pierden las islas del mediterráneo a principios del XIII en 1229 van perdiendo las otras islas y se repliegan en sí de forma que lo que antes eran naves musulmanas o media luna ahora son barras catalanas que invaden el mediterráneo pues bien acuérdense que ya dijimos el año pasado que esto con utilidad de movimientos incluso antipapales llega a Sicilia con Federico III llega al mismo tiempo al mismo patria y cuando este mediterráneo ha sido conquistado ya estamos en el siglo XV es el renacimiento ha terminado la edad media pero ahora hemos de decir justamente lo que había pasado porque también el desmoronamiento de la edad media nos dice de que estaba edificada la edad media cuáles eran las piezas constituyentes además de las que hemos dicho ya ven pues que con el libro de Piren se pueden hacer piruetas y piruetas bastante sólidas el mundo medieval fue constituido digamos conglutinado y configurado gracias al cierre del mediterráneo y eso debe ser tan verdad en este aspecto comercial por lo menos que cuando estas naves vuelven atrás siglos después y vienen los aragoneses y catalanes invadiendo el mar y lo ocupan en aquel momento ha nacido una época nueva y ha terminado la edad media y que era lo que por aquí dentro funcionaba durante toda esta época de los musulmanes he dicho que vamos ahora al segundo punto este libro muy fácil muy difícil de leer muy fácil porque es corto pero difícil porque está mal traducido es el mundo islámico de Aldo Mieli del que seguramente han oído hablar los que han estudiado un poco las maravillas del mundo islámico este fue el mejor especialista italiano el monstruoso el hombre sabía todo de los árabes este libro es de oro y se lee cada vez aunque sea la enésima vez con mucho provecho después de este libro de Aldo Mieli esto es Spassa Calpe en la traducción y es viejo el mundo ya esto ya es coincidió con el despertar en nuestro en nuestro país esta edición es Buenos Aires 1952 y la primera es del 46 que es cuando apareció la italiana aproximadamente Spassa Calpe pero en Buenos Aires bueno estas ideas del mundo islámico años atrás no aparecían demasiado en el país por lo que vamos diciendo justamente recuerden que un poco antes que Aldo Mieli y en sus tiempos en España se despertó la admiración pero a nivel científico por el mundo árabe por ejemplo Miguel Asín Palacios que seguramente muchos han conocido después Américo Castro desde luego después todavía Sánchez Albornoz con la gran polémica entre los dos Millás Vallecroza que era el catedrático de Barcelona que editó infinidad de cosas y las tradujo del árabe lo poseía perfectamente y González Palencia estos son los grandes arabistas españoles que han dado a conocer lo que ahora vamos a sintetizar a esto sabría que añadir un gran francés Levy Provençal que es el que escribió sorprendanse ustedes conocen la historia de la literatura hispánica de Méndez Pidal el libro de los árabes es de Levy Provençal era el mejor es un Montpellierino Montpellierense que conocía el mundo árabe los de Montpellier estuvieron muy cerca los árabes por tanto los conocían también y escribió un libro maravilloso casi casi poético también como el mundo árabe que consta que si hago la apología de los árabes no es porque yo sea árabe bueno quien sabe pero quiero decir que la apología en este caso se hace porque en general la anti apología es demasiado fuerte quiero decir que vemos tan mal todavía el mundo árabe que es necesario hacer apología como ustedes habrán notado que hago con filosofías que están desprestigiadas muchas veces ¿no? que es lo que hay que hacer pienso en vez de desacreditar y tirar valores pues tirar lo malo si lo hay pero lo bueno hay que retenerlo así que si creen que me disparo con lo de los árabes díganmelo y además discutiremos enseguida que es lo que se deduce de Aldo Mieli con sus serios estudios si se asoman a este libro se maravillarán de lo que sabe este libro le digo que es difícil de leer porque es que no hay forma de leer este libro por la infinidad de citas que tiene y de hombres que conoce por ejemplo cuando habla de los sabios de España por ejemplo Imros, Averroes o Maimonides es que lo sabe todo incluso el día en que escribieron lo sabe todo y los españoles lo añadieron a esto mucho más así que vamos a ver primero tenemos la invasión digamos en términos clásicos y nos entenderemos y veremos como es la historia la maladada invasión de los árabes ¿verdad? en mala hora llegaron a destruir la obra de los visigodos y destronaron al rey don Rodrigo con lo simpático que era el pobre ¿no? no esta historia que hemos estudiado ¿qué tenían que hacer así estos negros negros morenos más bien cuando existamos en paz recién convertidos al catolicismo España estaba muy bien gobernada los visigodos eran grandes hombres los últimos no tanto pero en fin y de golpe vienen esta gente y en mala hora conquistan España menos mal que al final arriba un pobre despistado en Pelayo en Nicoladonga a Pedrala Limpia los pudo parar menos mal uno se pregunta es curioso lo que es la historia si no tenemos cuidado ¿verdad? en primer lugar los historiógrafos españoles ¿qué interés tenían hasta hoy? por subrayar la honradez gallardía y nobleza de los visigodos o de los godos y para subrayar también la desfachatez la grosería la incultura y la injusticia y el atropello de los árabes ¿por qué? ¿quién de nosotros puede decir que es más visigodo que árabe? pues no hay más razón que la que hemos dicho antes seguramente por temas religiosos y no podemos olvidarlo la reconquista que duró tanto tiempo impregnó de tal manera a los reyes de España y a nuestros padres en estas batallas contra los árabes empujándolos hasta abajo que los que quedaron y los hijos de ellos hemos tomado como una empresa nacional de mucha gloria cristiana la reconquista claro entonces si de verdad debemos salvar la reconquista es claro que debemos subrayar la indignidad de los árabes lógicamente pero yo considero que hay que ser justos y hay que decir que los españoles de hoy por lo menos tenemos tanta sangre mora para decirlo así como visigoda y eso haciendo un favor a los visigodos porque posiblemente tenemos muy poca visigoda y mucha demora ¿no? bueno llegan los árabes ¿y qué nos traen estos árabes? ya en plan ahora de aceptarnos ya que suponemos que tenemos sangre árabe ¿qué traen los árabes? ante todo estos son conquistadores además hay que tener cuidado como ya toda la literatura supra ya que los árabes son árabes pero muchos de los que llegaron a España no son árabes son bereberes los bereberes no son árabes los árabes son los de Arabia entonces los los de aquí en todo caso son ismaelitas o lo que quieran llamar son tribus bereberes muchos muchos de ellos nómadas sin ninguna formación que son arrastrados por los árabes que debían ser seguramente los caudillos y entran en España pero una vez que conquistaron España tampoco son árabes los que nos crean problemas por ejemplo los almohades y los almohavides no son árabes son tribus del norte de África quiere decir que lo de árabes es para entendernos digamos los musulmanes y así va mejor pero musulmanes tienen un problema y es que la palabra musulmán es religiosa es religiosa si digo musulmán es como lo que hacen lo que dicen ellos los cristianos arrumi los rumi los romanos somos nosotros para los árabes y está lleno de arrumis por todas partes sobre todo en países que han durado por el sur de España o en mayor camino entonces arrumi que son los árabes que van diciendo estos son cristianos arrumi bueno pues así como llaman malamente a los enemigos cristianos y son enemigos quizá porque son también porque son cristianos desde luego nosotros llamamos musulmanes con una palabra religiosa a los árabes o a los conquistadores del sur de España si nos entendemos sobre la palabra musulmanes como una palabra aséptica una palabra que define un bloque de gentes heterogéneas pero con unos ideales parecidos entonces si nos podemos entender bien pues llamemos llamemos los musulmanes esta gente musulmana la primera que llegó seguramente no traía gran cosa en sí pero si una vez establecida en la península sobre todo en el sur a partir del siglo IX y en el décimo sobre todo en el año 900 cuando Europa está en el siglo de hierro fíjense el siglo oscuro tanto para el papado por tanto para el cristianismo como para Europa entera en los tiempos post-caroninos cuando Europa está sumida en el caos del siglo X florece Córdoba así que tenemos fíjense el primer contraste en el siglo X todo el digamos el norte del Mediterráneo por tanto el sur de Francia Italia y lo que queda de España cristiana todo el norte del Mediterráneo está en las tinieblas que llamarán después del siglo X y en mucha anarquía tan anárquico que como ustedes saben no tenemos literatura no quedan manuscritos del siglo X algunos catalanes que han tenido la suerte de sobrevivir pero no queda nada no escribían aquella gente en aquel momento tenemos en el año 900 Córdoba que florece ¿y florece en qué? primero en la arquitectura que va imponiéndose rápidamente de tal manera que los que se consideraban los grandes árabes con su centro en Bagdad rápidamente desaparecen ante el esplendor de Córdoba Córdoba se hace la dueña del muslimismo mundial de forma que a partir del siglo X Córdoba es el centro de los musulmanes y ahí están los grandes constructores y los grandes sabios ahí hemos de pararnos o sea que los árabes eran sabios en el siglo X XI y XII eran los sabios del mundo los árabes digo que hago la apología lo digo a veces por si alguno tiene la idea en contra no hay saber comparable al de los árabes en estos siglos de ninguna manera y además tuvieron la suerte de que mientras aquí había tinieblas de ignorancia digamoslo así y ni siquiera se producían escritos apenas y los pocos desaparecían ellos empezaron a sembrar sembrar ¿qué? sembrar preocupación por el saber por toda clase de saber y como el esplendor venía desde Bagdad hasta Córdoba estos mismos cordobeses piensen ustedes en los abderramanes y sobre todo Alacán II o Alacén como decimos a veces y luego ya su gran amigo Almanzor se preocuparon todos ellos de que lo que pudieran recoger y robar en el oriente musulmán fuera traído por el norte de África o en barcas si podían hasta España de forma que no tenemos solamente el inicio de las primeras construcciones la primera arquitectura musulmana sino los primeros escritos musulmanes ¿y qué escritos son? pues son escritos que vienen del oriente muchos de ellos no en árabe sino en griego llegan a Córdoba y en Córdoba son leídos por los árabes que saben griego y traducidos al árabe e incluso maravillémonos algunos de los árabes saben latín y traducen al latín esto es lo que ha demostrado Mieli además te pone las obras una por una cuando y donde fueron traducidos así que occidente que conocía algo gracias a los carolinos por ejemplo en tiempo de escoto origina algo de Platón que dominará después en Europa los musulmanes empiezan a traer de aquí todo el saber aristotélico y empírico podríamos decir pues que en Córdoba empiezan el quadrivium cuando en Europa digamos la Europa cristiana el trivium empezaba a solidificarse ¿qué es el quadrivium? lo explicamos el año pasado acuérdense las ciencias empíricas aritmética geometría música y astronomía recuerden que la música es matemática y que con la aritmética y la matemática va también siempre la medicina y la cirugía que era desastrosa evidentemente pero la medicina no tanto porque las siervas las conocían los orientales y las pasaron los árabes los herbarios medievales son árabes casi todos así que podemos decir que en Córdoba y después a partir del siglo X y sobre todo en el XI a Toledo está un poco más arriba pongamos Toledo y sobre todo pongamos el siglo XI porque ya en 1085 Alfonso VI lo conquistará y se quedará con los tesoros musulmanes de Toledo con gran repercusión para Europa pongan las fechas pues siglo X Córdoba es un emporio un 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 receptáculo donde todo lo oriental viene a parar a través de las carreras o de los barcos musulmanes lo oriental que Europa no había recibido y que no recibirá hasta mucho más tarde queda en Córdoba y digamos que en Córdoba los sabios se dedican sobre todo a la medicina a la astronomía a lo que le llaman alquimia recuerden que esta alquimia es una palabra árabe justamente y farmacopea o herbarios todo esto empírico es musulmán y la matemática desde luego sobre todo la aritmética es de su exclusivo dominio recordemos que en el norte los países cristianos y sobre todo a partir del siglo XI también lo que se cultiva es el tridium la gramática por ejemplo la retórica el arte de decir bien y de convencer y la dialéctica y otra cosa que Mieli entrevió y que sobre todo los nuestros han subrayado siempre así en Palacios es el gran inventor de esto los árabes sorprendentemente enseñaron a Occidente la teología y estos no son los de Córdoba son los de Murcia así que hemos de poner Murcia como ustedes saben fue conquistada por Jaime I 1260 o sea que hasta el siglo XI Murcia fue musulmana y en el siglo XI y XII tuvo unas escuelas de una gran inquietud teológica que diré enseguida de momento repito retengamos que los trenes de oriente vienen todos a parar a Córdoba cargados de todo lo que Occidente no conocía como es por ejemplo el saber de los griegos sobre todo de Aristóteles que era prácticamente desconocido cuando Córdoba a partir del siglo XI decae recuerden que después de Almanzor que muere en 1002 todo el saber árabe decae ya y en realidad se traslada por el norte a Toledo cuando en el siglo XI Córdoba va perdiendo se hacen las las famosas taifas todos los tesoros de Córdoba van a parar a Toledo pero en Toledo ya se encuentran con que hay más convivencia de cristianos de anticristianos y musulmanes e incluso judíos con lo cual en Toledo se establecen las primeras escuelas de traducciones o los traductores de Toledo que siempre trabajan como hemos dicho tantas veces en trilogías en grupos de tres unos cristianos unos musulmanes unos judíos traducen las obras que vienen de que habían llegado de oriente las traducen a sus respectivas lenguas o al latín incluso entre todos y así tenemos que en el siglo XI Toledo es el no solamente la escuela sino el escriptorium el lugar donde se copian y se transcriben toda clase de manuscritos científicos pero en el terreno del cuadrivium matemática geometría música y astronomía mientras que en el norte lo que acunde como he dicho es la gramática en el momento en que pasa el saber de Córdoba a Toledo se queda parte del saber o la inquietud en Murcia y esto sucede gracias a unos hombres uno de los cuales es muy conocido todavía hoy Imros Averroes Averroes como saben ya es del siglo XII tiene una vida muy agitada hasta que fue desterrado al norte de África lo que volvió a España pero tuvo la inmensa osadía de coger a Aristóteles que él conocería seguramente a través de traducciones árabes y ponerle unos comentarios el gran comentarista de Aristóteles es Averroes pero sobre todo Averroes en sus comentarios se mostró muy liberal cosa que los árabes hasta entonces no parece que conocieran mucho o por lo menos no sabemos que lo conocieran un traductor o un comentarista un glossista de un gran autor como era Aristóteles que se atreve a comentarlo en plan liberal no solamente las ciencias empíricas sino en cuanto al conocimiento de Dios recuerden que Aristóteles tiene preocupaciones por los dioses este es Averroes y esto no es consentido por tanto Averroes de sin querer está creando una escuela de renegados como dirán los árabes en Murcia y estos renegados se dedican a través de Aristóteles con la autoridad de Aristóteles a practicar y a interpretar una religión musulmana a su gusto y a su talante con ello nacen los primeros místicos en Murcia por ejemplo Al Arabí es uno de los grandes místicos Al Gazel es otro místico Ibn Sabin Shustari son los grandes místicos murcianos que conocemos todos ellos disidentes no se olvide porque esto pasará ahora a Europa o sea en síntesis que de todo el bloque del saber de Córdoba se desglosa el saber aristotélico empírico matemáticas a Toledo y otra parte se desglosa hacia Murcia digamos en sentido teológico una traducción o interpretación de la divinidad y desde luego una vivencia de la divinidad que se llama teología mística esto queda en Murcia y está representado por grandes pensadores y grandes teólogos pero siempre disidentes los musulmanes del sur de España y los de Toledo jamás toleraron incluso les excomulgaron en sentido católico es decir los proscribieron a los murcianos porque pensaban liberalmente demasiado literalmente de Dios sin embargo esta escuela no lo voy a repetir es la que a partir del siglo XIII se propaga de Murcia por toda la tierra catalana sur de Francia Italia hasta Sicilia fíjense ocupa el Mediterráneo otra vez con una nueva visión de Dios expuesta a través de poesía muy bonita muy hermosa matemático astrológico médico de su tiempo y de sus tiempos en Murcia han acumulado el saber de la teología digamos independiente pero muy notable en el siglo XI y principios del XII los cistercienses van pasando por Toledo después de la conquista por tanto cuando ya es cristiano Toledo y van llevándose cada vez más manuscritos hacia el norte van a parar a Chartres y luego a París y cuando llegan a París ya tenemos que en París los escritos de Toledo los traductores de Toledo sobre todo las formas latinas de la traducción influyen en todo el saber de las facultades de Artes de Filosofía y de Teología de París por tanto cuando en el siglo XIII fíjense cuando en el siglo XIII o ya en el XII Europa eclosiona en un saber nuevo en lo que será la última parte de la Edad Media en una independencia del saber y en una laicización del saber todo esto sucederá gracias a la importación del saber de los musulmanes de Toledo sin Toledo la Edad Media la Baja Edad Media la Escolástica no sería posible todo el aristotelismo es musulmán en la Edad Media de tal manera es musulmán que incluso Aristóteles que es leído en París por Siger de Brabant es un Aristóteles comentado por Aderroes esto quiere decir que los católicos son todos parís no es musulmán todos los católicos que estudian en París estudian a Aristóteles pero colado depurado a través de Aderroes el comentarista así Siger de Brabant así después un gran maestro Alberto Magno Dominico y así su discípulo Tomás de Aquino también Dominico la cosa era tan estridente que en 1277 que en 1277 el obispo de París que se llamaba Etienne Tampier es conmulgo a los aristotélicos entre los Santo Tomás de Aquino ya muerto murió en 1274 Santo Tomás y lo curioso es que en aquel tiempo poco antes de Etienne Tampier era un papa Juan XXI lo que pasa es que este nombre no dice a ustedes nada Juan XXI era Petrus Hispanus era un portugués Hispanus también es portugués era un portugués español de la frontera que era un gran teólogo un gran aristotélico y que murió demasiado pronto porque apenas murió el obispo de París es conmulgó a aristotélicos y el papa acababa de ser aristotélico el mismo bueno vinieron otra vez las corrientes favorables de la cosa pero estamos pues en París donde la teología y la filosofía y la gramática son los grandes saberes del mundo digamos del norte del mediterráneo a partir del siglo XII París recibe el saber de Toledo con lo cual en París empieza la teología a ser no solamente especulativa sino también empírica a de alguna manera apoyarse en la filosofía en el saber este saber empírico es el de Aristóteles traducido o vertido por Aderroes además a través de los francistanos llegan los místicos murcianos hasta el norte de Europa también con lo cual nos encontramos que a partir de Santo Tomás de Aquino en Francia y sobre todo en Alemania hay una corriente mística la del maestro Eckhart que es dominico la de Santa Hildegarda por ejemplo que es una monja que es un saber místico católico disidente Eckhart fue excomulgado Santa Hildegarda de Santa Hildegarda que también estuvo proscrita de su convento porque esta gente leía y vivía el dios cristiano a través de Aristóteles o sea que la gran mística medieval recuerden que después en el 14 y 15 hay místicos de mucha categoría bueno Eckhart es el místico más grande posiblemente de Europa si estuvimos la España del 16 con San Juan de la Cruz Santa Teresa pero después también en el norte de Europa hay místicos de la categoría Santa Brígida de Suecia que era una fabulosa mística es un poco posterior desde el tiempo de Avignon siglo XIV o por ejemplo Santa Genoveva o por ejemplo Santa Santa Brígida le he dicho me falta una una monja famosa bueno es igual Europa tiene por lo menos cuatro monjas de mucha categoría en el siglo XIII y XIV y además el maestro Eckhart todos ellos son aristotélicos en otras palabras vistos por los sacerdotes católicos sospechosos de heredidad ¿por qué? porque tienen de Dios un concepto que proviene de Murcia y Murcia quiere decir Averroes y Averroes quiere decir Aristóteles fíjense si los musulmanes y es donde quiero terminar para llegar al diálogo los musulmanes llegan en el octavo en forma de hordas digámoslo así al sur de España llegan en el siglo X a Córdoba en forma de digamos carros de libros orientales emigran a Toledo y a Murcia aquí el saber del quadrilium y aquí la teología y en el siglo XI principios del XII llegan al norte Chartres y París quiero decir que aquí son hordas y aquí son libros pero a partir de aquí son ideas las que emigran y Europa es invadida por los musulmanes en el siglo XIII de una forma invisible pero invadida el aristotelismo del cual vivimos del cual nació el renacimiento por ejemplo el aristotelismo fue importado por los musulmanes sin los musulmanes no conoceríamos bueno lo conoceríamos ahora seguramente pero en la edad media no hubiese conocido a Aristóteles no hubiese tenido la mística aristotélica o sufí que tuvieron los murcianos no hubiese existido el franciscanismo nada menos San Francisco es un discípulo indirecto de los murcianos y Ramón Null el gran escritor sintetista del siglo XIII el mismo construye poesías diciendo que las construye para ser cantadas al ritmo de Shustari o de Ibn Sabin fíjense ustedes hasta donde llegaron los musulmanes pues ya podemos ahora discutir un poco más en plan de seminario yo tenía una pregunta profesor en esta Murcia en Guajata de etnología es anterior a Berroes pero es de la escuela de Ibn Sabin sí 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 entonces está muy conectada con Averroes bueno Averroes fue descubierto en bloque en el siglo XI en Toledo pero tratados de Averroes eran conocidos por los musulmanes muy anteriormente ahora lo que pasa es que Aldo Mieli nos lo dice con tanto tino y con tanta abundancia de datos que él supone que en Córdoba y en el siglo IX ya hay aristotelismo ahora lo que pasa es que no lo puede documentar hasta que te llega un autor de términos este es aristotélico y donde pudo aprender en Córdoba entonces hay que proceder después del siglo XI al X en Córdoba había sin duda un núcleo incipiente de aristotelismo obras de aristóteles que eran traducidas o por lo menos leídas quizá en tu son original griego es otro tema que no conocemos y aplicadas sobre todo en la medicina la medicina sí que está demostrado el astrolabio o sea la medición de los astros la orientación el astrolabio famoso el austerlabio si decían los mediales austerlabrum y la medicina práctica esto sí ya está en la Córdoba del siglo X ya lo manejan aristotélicamente los musulmanes la primera eclosión de cosas de Aristóteles en plan grande la tenemos en Toledo o en Averroes antes de esto no tenemos datos más que estos de Deimnazar por ejemplo pero quedan aislados quedan como hongos y dices ¿de dónde venían estos hombres? ¿cómo sabían tanto? ¿y cómo los explotaron tanto los sucesores? entonces que eran más ricos de saber de lo que pensamos ¿dónde lo habían aprendido? sin duda en España evidentemente y en Córdoba posiblemente pues Córdoba ya en el siglo IX digamos en tiempos de Ramán I ya tenía riqueza de saber no solamente riqueza de dominio del mundo y de bélica eran grandes organizadores de campañas no nos debían saber mucho estos hombres pero nos falta documentación yo quería aclarar un poco porque la idea tuya de esta tenaza que cierra el Mediterráneo que aparte de cerrar se forma de la media y de la bíscera yo no la comparto del todo teniendo en cuenta que este brazo de la derecha con la pizarra está sustentado por el imperio de Orido que es cristiano en cierta parte y que justamente cuando cae el imperio cristiano es cuando los árabes entran en Constantinopla en 1450 y cuando se demina la edad media sí bueno esto quiere una parte es decir que luego por otro lado está el imperio justiniano que en un cierto periodo de tiempo no muy largo reconstruye un poco el cristianismo en el norte de África esta dosis justiniano no esto es el siglo VI es anterior a Omar en el 1550 o sea es sí pero sobre todo la idea de que en la parte de oriental en el siglo de octubre hay un imperio cristiano y si esto es indegal y que justo cuando cae ese imperio cuando se estierra digamos cuando invaden los árabes la idea musulmana cuando entra en Europa con esas tres o cuatro flechas fuertes que están dibujando bueno de acuerdo que distintamos pero yo quiero insistir en lo mío resulta que la idea de Piren es la que está pintada yo he dicho que hay que añadirle lo contrario a ver si al deshacerse la ocupación del imperio se deshace la edad media y decimos que sí primero porque esta línea no coge Constantinopla coge Bagdad y todo lo que hoy es Israel es Mesopotamia Constantinopla queda intacta y a pesar de las invasiones que pasan por encima de Constantinopla esta queda sin tocar hasta 1453 fecha en que se dice que termina la edad media con la caída de Constantinopla en poder de los digamos musulmanes ya son los turcos y bueno y cae pero te doy cuenta que esto lo dice el que lo quiera decir por ejemplo los españoles diremos que la edad media termina en 1492 con la conquista de América o por ejemplo otros dirán por ejemplo en historia de la iglesia que la edad media termina en 1520 con la protesta de Lutero que es la primera vez que en nombre de Cristo se levanta un cristiano a hacer cristiana la iglesia y es posible y cuaja encima quiero decir que la caída de la edad media por fechas determinadas no es nada clara y en segundo lugar si aunque adoptaras la fecha de 1490 1453 como caída de Constantinopla en poder de los turcos y por tanto final de la edad media ten en cuenta que la edad media había terminado no por esta caída justamente si Constantinopla no hubiese caído el Mediterráneo estaba abierto a todo Occidente y Occidente además ya por su propia fuerza había terminado la edad media que es un proceso digamos el año pasado la laicización de Occidente llevaba a Occidente a desentenerse del poder eclesiástico se refugió en Sicilia el saber del cuadril y en que la iglesia no aceptaba y fue la bomba que desde de todo contra el pata quiero decir que aunque aceptemos la fecha de caída de Constantinopla en el siglo XV como principio de la edad moderna sin embargo esto no es más que un síntoma porque la edad moderna sin la caída de Constantinopla hubiese venido igual ya estaba hecha ya venía desde aquellos vectores que vimos desde el siglo XIII hasta el siglo XV la otra pregunta está con carácter opuesto en esta trasvase de documentación en información de Oriente Occidente yo creo que acudió un papel importante Alejandría ¿podrías tener alguna opinión de nada? Alejandría tiene mucha importancia en astronomía sobre todo y en medicina de notar que Alejandría la que tiene importancia es la del siglo II antes de Cristo la de los Ptolomeos y la posterior a Jesucristo hasta el siglo V prácticamente pongamos por tanto unos 700 años pongamos aquí Alejandría cuando pasan por aquí los tesoros de Bagdad y cuando los musulmanes los primeros árabes parten de aquí hacia España Alejandría tiene un papel importantísimo no solamente porque surte de personal sino porque además surte de gente intelectual los primeros intelectuales son Alejandrinos eso es bien claro también está en miedo ahora ni los nombres poseemos solamente sabemos que venían estos preparados que muchos de los libros que llegan a España vienen de Alejandría recuerda que la biblioteca de los Ptolomeos fue incendiada quedó muy poca cosa pero quedó algo disperso en Alejandría y seguramente algún sabio de esos que hay siempre escrito como ratas de video que se quedaban con su libro y con sus manuscritos y en Alejandría por lo tanto había un cierto saber escrito más además la astronomía de los Ptolomeos que es la más avanzada que es la que incluida en toda la Edad Mediástica de Copérnico la astronomía es la tolemaica la de los árabes lo es por lo tanto es Alejandrina ahora si tú preguntas qué detalles tenemos de que cuando empezaron los árabes en el siglo VII a caminar al pasar con Alejandría venían con sabios y libros eso ya no ya no sabemos nada sino que sabemos que hay libros que debían proceder a Alejandría y que están en España eso sí lo sabemos o en el Andaluz que le dicen Aristóteles no pasa también por ahí pero después es este el que pasa Aristóteles los textos que llegan a España vienen de Bagdad o si no de Bagdad de Grecia pero por Bagdad y entonces pasan por Alejandría pero tengo que que Alejandría desaparece rápidamente como ciudad en la Edad Media después de los árabes Alejandría desaparece y entonces pasa por el norte de África y llegan a los archos que algunos de ellos ya estaban en Alejandría es posible en Alejandría una colonia griego fundada por los griegos no había llegado allí directamente y lo había reforzado seguramente sí además Alejandría era un centro de neoplatonismo y tú sabes que en la Edad Media Aristóteles y Platón iban de la mano pues Aristóteles cayó y pasó Platón solo pero como es neoplatónica Alejandría durante toda la época helenística es evidente que Aristóteles estaba aquí pero no nos consta que hoy estamos en lo mismo algún estudio de Aristóteles vino de Alejandría directamente por manos árabes a España es muy seguro muy posible que sí pero no se puede demostrar faltan documentos claro es que se perdió todo un buen día puede aparecer un documento sí sí puede aparecer entonces puede aparecer al destruirse los documentos por incendios o por infariciones porque sea que era como hay muchas lagunas bueno la Edad Media en cuestión de manuscritos ya sabéis que es es un problema horrible se quemaban muchísimo bueno se quemaban por los incendios y luego por ejemplo piensa cuando esto todavía hace 200 años cuando Napoleón llevó el tesoro de Aviñón de los papas a Roma que ahora está en el Vaticano te encuentras con que hay una época no me acuerdo cuándo la de Clemente VI me parece que no hay ni un solo manuscrito de Clemente VI ¿por qué? fíjate que tontería porque cuando los carros de Napoleón pasaban con los manuscritos el Ródano dos bueyes se espantaron y cuatro carros caieron al Ródano con todos los libros y por eso hay la laguna del Papa Clemente creo que comentas esto que no tienen un manuscrito en el Vaticano por una tontería como es que se caiga un buey con un carro al Ródano ¿qué pasa por ejemplo con el documento que nos da conciencia de que la lengua catalana está en lengua ya en el siglo XII que a principios de este siglo un párroco en una iglesita de Orgaña hace unas obras y aparecen unos documentos y ya revoluciona toda la historia y hace una revolución las homilías de Orgaña son bueno son de Durante Huesca de su círculo son de reformadores de pauperísticos o sea de movimientos pobres pero es muy importante porque es un documento el primero que tenemos es el primer catalán las homilías de Orgaña es el primer catalán que poseemos yo iba a decir que en las bibliotecas europeas no no hay mucha confianza en encontrar cosas porque han sido ya pasadas todas ahora lo que donde puede haber sorpresas es ahí en pequeñas bibliotecas en sacristías por ejemplo o en alguna biblioteca monástica perdida por ahí eso sí que es posible eso es posible ahora en las grandes bibliotecas nuestro mundo las conoce y tú sabes que están están cogidas la única que no está pasada toda sorprendanse es el Vaticano el Vaticano tiene legajos todavía llenos de polvo y intocados se ve enseguida polvo de cuatro siglos y de cinco siglos donde ayer el polvo de cuatrocientos años ahí fue la sorpresa era un motivo en que los copistas eran casi todos italianos los copistas de documentos eclesiásticos de documentos eclesiásticos y no eclesiásticos por ejemplo si nos referimos al origen de la lítica galaica que mucho que la catalana claro pues todos todos los documentos o una gran parte se copiaban se mandaban a Italia y se copiaban a Lidia que se desaparecieron tanto cuando los ingenios eran los ingenios esto dependía un poco de los focos de la tierra las lagunas son lógicas porque se han desaparecido pues yo creo que de cuatro partes tres nos han desaparecido casi como mínimo como mínimo y en épocas determinadas mucho más prácticamente todo prácticamente todo si todavía hace 50 años que se prendía fuego con pergamino todavía hace 50 años si si no y no hace tanto yo conozco ciertas partes de nuestra España donde se venden para lámparas todavía pergaminos en países turísticos como el mío por ejemplo si si pergaminos de catedral se venden para esas lámparas de pie son pergaminos del 14 o del 15 si si todavía es posible ¿que lo pagan mi caro? ¿quienes pero el turco americano se lo compra pero no se el que lo compre la cosa es que se vende el rastro todavía no pero yo más que preguntas le diría que denle miles y yo le veo unos comentarios sentimentales porque a mí de sangre de psicótica no sé qué porcentaje de vulnerabilidad es interesante a niveles vivenciales el ver el resumen el cataclismo que se crea cuando se reapertura el Mediterráneo y cuando se encuentra vivencia y tendencia islámica o musulmana en el África en el que el Shach Malaynina en el siglo XVIII incluso llega a decir que él lo aprendió en Toledo y que sus padres aprendieron en Toledo y que sus padres aprendieron incluso en Córdoba y cuando hace Esmara la hace bajo la vocación cordobesa y Mara es un vestigio ya hoy posiblemente absolutamente desaparecido entonces es curioso como desde el Níger incluso traspasado ya en Río Senegado que es determinado las tribus negras han asimilado un islamismo incluso Senghor en la Universidad de Lácar ha trabajado en los temas de la Iglesia y el islamismo muy a fondo como es resulta curioso a niveles sentimentales como un gulat huésbá un gulat tidrarín cualquiera de las arcas saharianas ya sean de esa curiosa nomadía está llena de sentimientos andaluces por otra parte somos nómadas absolutamente concebidos a niveles sociológicos y a niveles sentimentales nos encontramos o al menos yo he creído encontrarme a niveles sentimentales muy periféricos básicamente la sabia española la sabia digamos medieval en sitios tan dispares como puede ser la gran mezquita de Guagabú la gran mezquita que pueda ser el lago por ejemplo entonces la nueva gran mezquita de Bácar que está llena de sentimientos andaluces entonces es curioso o creo que es curioso el que toda la corriente Bagdad se pierde absolutamente como es que las estructuras musulmanas las estructuras islánicas crean y afloran y rompen hacia el norte quizás intuyendo que la cultura iba a agranar mejor en el norte que en el sur iban buscando quizás terrenos propicios porque si hubieran rotos por el alba que hubieran tendido hacia abajo se hubieran encontrado con toda la pervería que estaba mucho más abierta al islamismo de hecho lo ha asimilado mejor que nadie el nivel la profunda preocupación teológica que un pastor tiene perdido en el desierto que no sabe ni dónde cae en Madrid ni siquiera dónde está ni sabe quién es Aterroes ni sabe dónde está Murcia sin embargo el sentimiento teocéntrico de un sahariano es curiosísimo la eclosión es intuitiva se eclosionó hacia el norte buscando París o por qué no se rompió hacia el sur y lo que llega hacia el sur quizás por tercer mundismo con natural ha llegado digamos los restos de un pensamiento o un sub-pensamiento ha quedado un poco la urdimbre de un sentimiento quizás el sur esté condenado quizás esto sea una pregunta a vivir un poco de los restos sentimentales del folclorismo por ejemplo un hombre un hombre azul un vedú es indiscutiblemente creo yo aunque esto no se puede decir es un acerto un tanto gratuito como yo sigo diciendo que es un sentimiento lo que expongo y por lo tanto está lleno de pasión y está lleno de tendencias equivocadas seguramente un vedú está lleno de todo el sentimiento desde el sentimiento estético desde el sentimiento yo diría rítmico por ejemplo oír cantar el Corán a un negro por muy buen creyente que sea en una mezquita negra incluso en el centro de África en pleno ozai de oído rezar el Corán con especial serpiencia y sin embargo no tiene el gran encanto de una oración en medio del desierto en el que parece ser que los sentimientos rítmicos del Corán son infinitamente más hermosos están mucho más asimilados a niveles absolutamente intuitivos pero yo desgraciadamente no lo hago pero oír rezar en el desierto a un vedú al lado de su camello es despromedario aunque todo el mundo le llame un camello resulta especialmente vedú especialmente apasionado yo comparto con usted que hay que defender la musulmanía hay que defenderla con esa serpiencia acabada y apasionada porque es evidentemente una hermosura yo estoy de acuerdo que el Corán es el libro más hermoso que pueda ser leído entonces ¿por qué insisto que a lo mejor esto pueda ser el concepto de una apasionada pregunta ¿al sur nos llegan las esquirlas de una subcultura? habría que por futurismo histórico esto yo no sé si Sánchez Dragó se ha entretenido en pensar esto sería muy interesante puesto que yo pienso que los árabes si sabían dónde iban no es un movimiento acéfalo que arremeta por aquí van a España evidentemente e iban al norte del Mediterráneo hasta el Mediterráneo iban indiscutiblemente ahora ¿por qué no se lanzaron ya desde entonces para acá? pues posiblemente porque no había una cultura que los atrajera o sencillamente porque su meta era el Mediterráneo y no era el Atlántico por otra parte una vez llegados los árabes ¿cómo es que también los saberes de los árabes a su vez emigran para arriba? como acabo de decir los árabes conquistaron hasta aquí pero es que resulta que después ellos mismos en su saber conquistaron hasta París y Europa entera y la Edad Media ¿cómo es que eso emigró también hacia el norte? pues tampoco lo sé no lo sé porque esto es como preguntar ¿por qué los bárbaros vienen siempre de Oriente a Occidente? pues los antiguos decían porque es el camino de la luz pero en cambio del sur al norte no es camino de luz en cambio los movimientos árabes si van de sur a norte yo creo que ya son futuribles históricos muy difíciles de contestar ¿no? pudo ser de otra manera perfectamente yo quería preguntar ¿cuándo es la islamización en todo caso del África negra? porque yo no sé si he entendido bien lo que contabas tú pero parecía un poco como hablabas del andalucismo que reconoces en África no ya solo en el norte sino en el África Transahariana y entonces eso daba a entender que la islamización de África ha sido a través de los árabes expulsados de España yo sé muy poquito pero tengo idea de que no de que hubo unos árabes expulsados de España efectivamente no, no, no pero al no lo ha dicho pero yo la interpretaba así en el sentido de ciencia que reconocía pues algo andaluz en el desierto absolutamente peritoneado vamos un sentimiento zoológico un parronito zoológico yo sí lo había dicho pero si me hizo a qué era es la afinidad es la afinidad como es nada más porque la arabización o la muslimización de África ha sido muy claro tiene muy desigual se sabe además como estaba eran colonias pues entonces depende desde cada país muy reciente pero no lo que quiero decir es que es que en el centro de África se oyen ecos que pueden ser andaluces que pueden ser musulmanes me falta es que me falta decir otro otro punto para que terminemos primero tenés en cuenta que este mundo que se fragua aquí que es oriental y que se fragua en nuestro país curiosamente de forma única está en enemigo de Europa o mejor dicho la Europa medieval está en enemiga de esto que se fragua aquí paréntesis entonces Europa no lo es en la Edad Media no claro y no es insulto lo que pasa es que no se nos puede decir oh tú no eres europeo ya te han llamado africano pues muy bien es que la cultura era africana es que en el siglo X llamarte árabe es una alabanza no es como hoy que los árabes han decrecido otra vez en cultura no tienen esas mezclitas ni esa cultura que tenían en la Edad Media pues que nos llamen árabes evidentemente ¿por qué no? si yo dije el otro día nos tenemos que preguntar ¿y qué manía tenían nuestros reyes de empujar para abajo? si se estaba tan bien así ¿y por qué no iban hacia arriba? no, por, por, por los moros para abajo no, quiero decir como hemos hablado de que este movimiento era exactamente sur a norte porque nuestros reyes tenían la manía de otra vez y el de norte a sur podían haber ido a seguir a ver si avanzaban pero es que los francos eran fuertes había los primeros son muy altos bueno decía decía que lo que se lo que se fraguaba en España en este momento era tan enemigo de Europa o Europa tan irreconciliable con el saber empírico de Aristóteles y a Verroes y la mística de Verroística que cuando esto llega al norte es excomulgado por un lado pero es que además sucede otra cosa y no solamente es excomulgado sino que la iglesia católica que domina el norte del Mediterráneo solamente considera que la revelación se expande y se explica gracias a la gramática la retórica y la dialéctica y que el saber práctico el empirismo la matemática la astronomía la química son saberes diabólicos y ahora viene la pregunta ¿por qué son saberes diabólicos? una respuesta fácil pero que no es verdadera es porque ella no lo sabe y lo que uno no sabe es malo yo no sé chino ¿para qué lo quiero saber? lo segundo está muy mal dicho yo no sé chino yo no sé chino y tal vez digo ¿y para qué lo quiero saber? no tiene más justificación que lo primero como no lo sé no lo quiero saber como el zorro que afirmaba viendo que no le llegaba que estaba verde el racimo bien igual a ver es que la iglesia no acepta el cuatribium la astronomía la química etcétera la matemática porque no lo sabe no sin más no pero sí pero sí no acepta el cuatribium porque está en manos árabes eso sí que es verdad y la media luna es la enemiga irreconciliable de la iglesia eso es bien claro entonces el hecho de que ciertos saberes sean árabes son tremendamente sospechosos de forma que algún cristiano que llegó a escribir árabe como Ramón Llull antes de morir hizo quemar toda su obra árabe para que no le pescaran como sospechoso de herencia el cristiano no puede saber árabe porque los árabes son enemigos la media luna es irreconciliable y con la iglesia por tanto es diabólico el saber de Toledo y el saber de los musulmanes por ser y segundo y últimamente además de ser proscrito por ser de otra religión además es terrenal y recuerden que hay una oposición total entre lo terrenal y lo espiritual es empírico lo terrenal la astronomía la química la música o la matemática todo esto es puramente empírico eso no sirve para nada para la teología más bien es enemigo hubo un intento que conté otro día y quiero recordarlo y justamente en nuestro país que es Gerber d'Orillac Gerber d'Orillac es un monje que nació en Orillac en Francia y cuando supo todo el trivium que lo supo de de memoria lo sabía de maravilla un buen día pasó por Orillac un un conde de Barcelona Borrell II y el Abad de Orillac le preguntaba si tenía en sus tierras alguien que pudiera enseñar aritmética a un monje que era muy precoz y Borrell dijo que sí y se lo llevó entonces Gerber d'Orillac el monje benedictino vino a Vic a estudiar la tradición dice que llegó hasta Córdoba no sería nada raro porque había combinación constante entre modos y cristianos por la barca hispánica en Vic o donde sea aprendió el cuadripio o sea aprendió astronomía construyó un astrolabio Gerber d'Orillac aprendió química aprendió música y aprendió geometría incluso bloques geométricos que él mismo fabricaba como nos dicen los franceses pues bien este hombre llegó a saber el cuadripio que nadie sabía como sabía tanto tuvo la suerte que Otón III el gran emperador lo hizo Papa es Silvestre II que muere el año 1003 el mismo año poco después de Al-Bansur pero como Papa lo pasó muy mal porque los cristianos se horrorizaron de él y lo llamaron Satanás creían que tenía parte con el diablo el Papa Silvestre II ¿saben por qué? porque sabía matemáticas y manejaba el cero solamente lo sabe manejaba el cero pero ustedes hagan ustedes sumas o multiplicaciones prescindiendo del cero a ver cómo se arregla y en cambio él lo que otros necesitaban 20 días para hacer un problema eran dos minutos para arreglar porque sabía el secreto del cero este hombre pues no tenía más defecto que haber unido al saber de Europa el saber de los árabes en España este pecado haber juntado el trivium con el quadrivium hizo que se le complicara de tal manera el pontificado que a punto menos mal que se murió a tiempo a punto estuvo de tener problemas muy serios con los cristianos le consideraban diabólico porque manejaba la astronomía la matemática la música y el cero se lo siento a mí me dio usted antes a que el hombre antes de morir quema su obra para que no le condene como elige pero pese a todo a su muerte durante décadas estuvo condenado o sea hoy por un inquisitor Nicolás de Imerich este era peligrosísimo era dominico Nicolás de Imerich no transiquía donde olía una herejía se cargaba el herede y su exito tengo entendido si no me equivoco como al menos 50 años bueno en Imerich había unas en Barcelona y en toda esa zona había hoy claro en Mallorca en Cataluña en general había un movimiento pro-lulístico el lulismo el lulismo que Carreras Artau estudió muy a fondo el lulismo él lo dice él lo dice que luego fue restituido si si en el siglo XV fue restituido fue restituido pero estuvo casi en un siglo proscrito estudiado que no me sirvió de nada que no me sirvió de nada hombre porque aunque quemó el árabe que era lo visible de su herejía digamoslo así en la obra latina y en la catalana tiene mucho pensamiento árabe mucha estructura sus libros sobre Dios son sufís todos todos yo tengo preparado las publicaciones de ese rey en Friburgo y es todo sufí todo claro entonces Eimerick se metió a leer esta obra y se perdió por ahí es herética porque no la entendió era un concepto árabe o sea le condenaron no por la materialidad del árabe sino porque el pensamiento árabe aún está latente en su obra latina y catalana yo no sé me amo si una persona o una entidad no admite más que aquello que es de sí mismo entiendo que es signo de muerte si como una iglesia que predica un signo de vida como se dijo su fundador no se admite más que a sí mismo bueno esta afirmación en presente de indicativo está mal pongamos a la altura medieval lo llamamos el imperfecto como es que no admitía entonces si hay una explicación como hoy mismo y es el antagonismo la perenne situación de guerra que había entre musulmanes y cristianos entonces la oposición tan drástica que existía hacía incompatible incluso el saber entonces la iglesia hija de su tiempo y corta de vista en aquel tiempo igualó islamismo y saber islámico con oposición al cristianismo entonces como lo consideraba enemigo se oponía y se cerraba ella sin duda hoy la iglesia y las iglesias están cometiendo también miopías de esta categoría igual lo que pasa no las vemos porque somos hijos del tiempo pero dentro de 100 años estarán diciendo lo que usted dice de nosotros mismos ¿por qué? porque toda forma de saber y eso es lo triste del saber porque es humano es exclusiva o sea toda forma el saber en sí teóricamente es lo más abierto y liberal que hay y sin embargo el saber cuanto más profundo es menos liberal es en el sentido de la especialización me refiero que es lo que tiene la iglesia los especialistas se cierran en su campo inevitablemente por mucho que quieran por muy liberales que se digan sin querer lo que saben cierto no permite que nadie se lo pise como lo saben cierto y el hombre debe saber que aún lo que sabe cierto no es cierto esa es la libertad del saber y la liberalidad del saber ser tan liberal que aún aquello que yo sé bien y sé que lo sé sé que no lo sé ese es liberal pero eso no lo dicen los sabios ni lo saben decir entonces yo lo que sé lo sé y no me lo discutas por eso no es no es liberal el saber debemos llegar a una liberalización del saber pero creo que faltan unos miles de años para que para que lleguemos a él de todas formas para cerrar debemos decir que hasta Inocencio III en el papado y por tanto hasta 1200 principios de 1200 la convivencia entre musulmanes y cristianos y judíos fue pacífica siempre sobre todo en España fíjense que nos hacen pasar por un país intransigente y donde la convivencia de las tres religiones no tuvo problemas fue en España hasta el siglo XIII el mismo Ramón de que estamos hablando vivió en Mayor Carrachín conquistada y se encontró con las tres religiones en total paz y cuidado que el conquistador de Mayor Carrachín primero que no era muy transigente porque el hijo de Pedro II que era un matamoros y un mata albigenses no era muy transigente sin embargo vivían en paz en tiempos de la Muñiz las tres religiones como en Toledo que así que no nos dejemos pisar cuando se dice que España es intransigente quizá lo es ahora en el siglo XI XII y XIII fue el ejemplo de la transigencia más grande que se conoce vuelvan a leer a Américo Castro y verán ustedes las cosas muy buenas que se pueden decir de la transigencia del país bueno y al final están una mezcla ahí entre árabes visigodos y tal bien espere que a lo mejor dentro de cien menos conquistamos el mundo bueno hemos terminado el seminario muchas gracias espero que el año que viene nos veamos en paz y en alegría y en liberalidad tal como estamos diciendo y deseando muchas gracias por la gracias